¡Hola! Bienvenidos a Emilius VGS. Hoy quiero enseñarles una función interesante para Spark Art. Cambiar estructuras, formas, colores, haciendo tap a la pantalla. La función se llama ScreenTap y es realmente sencilla, sobre todo porque vamos a trabajar con el Patch Editor. Así que ¡vamos con el video! Lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa. Esta es la versión B68. Han agregado algunas funciones interesantes y al parecer todo funciona bien y no he encontrado algún bug todavía. Hacemos clic a Add Objects y agregaremos Face Tracker. Como su nombre lo indica, este elemento actuará como un marcador y sobre él se realizarán las acciones. Luego le agregaremos un Face Mesh para cubrir el rostro con una imagen. Al lado derecho, vemos una opción llamada Materials. Le hacemos clic y automáticamente se ha creado un material dentro de la estructura de Assets. Hacemos clic en el material creado para encontrar la opción Texture. Ahí agregaremos la imagen que deseamos. Como verán, el logo de Emilius BGS está en el rostro de ejemplo. Pero no tiene la presentación que deseo. Yo quiero que sea más realista, como si fuera parte del rostro. Por ejemplo, el Shader Type llamado Flat no me convence. Tampoco el Physical y Base Set. La opción ideal para mí es Face Paint. ¡Genial! Y hicimos clic. Ahora, ya tenemos el resultado que me imaginaba. Ahora, necesitamos agregar otro Face Mesh. Ya que la idea que quiero hacer con Screen Tab es elegir efectos entre dos opciones o más. Por ello, crearemos el segundo Face Mesh. Y vamos a repetir la misma dinámica, como agregar material y luego una textura. Pero en este caso, la variación será el color. Usaré mi logo, pero de color verde. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con otro Face Mesh. Nuevamente, agregaremos material y textura. Recuerda utilizar solo un Face Tracker. No confundirse. Como ven, tengo tres Face Mesh, tres materiales y tres texturas diferentes. La variación de elegir el Face Mesh que deseamos recae en la interacción con la propiedad llamada Visible. Es decir, es un juego de aparecer y desaparecer opciones. Le damos clic a la fecha que está en la opción de Visible. Y lo haremos con los dos siguientes Face Mesh. Lo que necesitamos ahora es el Patch de Screen Tab, que captura cualquier Tab generado en la pantalla. Lo insertamos. Luego, necesitamos del Counter. Esto servirá para el activador del ejemplo. Como vemos, ya tenemos los tres Face Mesh. Lo que debemos hacer es relacionarlo al Maximum Count, que también debe ser tres. Ahora, agregaremos el Equals Exactly, que hará la función de interruptor. Por ello, se debe tener también tres de estas. Solo hay que tener en cuenta que debemos agregar una variable asignada. Es decir, al primero será el número 0, el segundo será el número 1 y el tercero será el número 2. Ahora, conectaremos todo. Finalmente, para conocer cómo quedó el resultado, vamos al Video Preview, donde en la esquina superior derecha elegiremos Simulate Touch. Creo que en el Face Mesh 3, me faltó cambiar el Shader Type. Cambiaremos de Standard a Face Paint. A ver... Ya, ahora sí. Ahora está mejor. Acto seguido, vamos a guardar el archivo de trabajo. Luego, vamos a Send to Device. Y luego, enviar el resultado a Instagram App. Veamos cómo quedó. ¡Gracias! 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 Ahora, podemos ponernos más exquisitos y agregar más elementos. Lo bueno es que este tipo de modificación ligado a la propiedad visible, permite agregar más efectos y no variar el Patch Editor. Agregamos tres efectos de partículas en cada Face Mesh. Hacemos clic en Add y buscamos Particle System. Hacemos lo mismo para las dos siguientes Face Mesh. Luego, en la partícula, vamos hacia la derecha, en la opción Materials, y reutilizaremos las texturas que creamos anteriormente. Es toda una ciencia el uso de las partículas, pero en este caso lo vamos a hacer de manera aleatoria, random, sin tener mucha certeza de la dirección y velocidad. Solo quiero que sean diferentes cada una. Ahora, vamos a hacer lo mismo con la segunda partícula. Agregaremos una textura diferente a la que está presente en la cara. Ten en cuenta que siempre la partícula relacionada al Face Mesh aparecerá al centro del rostro, por la nariz aproximadamente. Nosotros vamos a jugar con sus atributos e inclusive jugaremos con los tipos de partículas. En el tercer Face Mesh también haremos lo mismo, aunque tiene el mismo color morado en la cara. Bueno, no importa, en realidad, más adelante lo modificaremos. Lo ideal es que el color de las partículas sean diferentes al color del rostro. Ahora sí, vamos a ver qué tal se ve el filtro desde la aplicación de Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ScreenTab es una función muy importante y necesaria para trabajar con la realidad aumentada. Lo que quedaría mejorar es agregar un UI para generar una interfaz agradable al usuario, pero esto se presta para otro contenido. Si te gustó, dale like y suscríbete. Gracias por todo el apoyo que están dando a los tutoriales de Spark Art. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!